¿Crees que los hombres son importantes? ¿Como para qué? Discurso de odio permitido en mujeres. Si hombres dicen eso en su canal, su canal será cancelado. Ya han sido cancelados muchos canales por esto. En hombres por mucho menos que esto. ¿Como para qué? Y se ríen todas. Para este niño, su papá fue importante. Le salvó la vida. Alexa, recuérdame que no necesito hombres. Que los hombres son innecesarios, inutilizables. ¿Qué habría pasado si esos hombres no hubieran estado allí con sus hijos? La mamá no hace sino gritar, pero no toma acción. Ni siquiera se lanza después para ayudar a quien está rescatando a su niña. Parece que es un zorro. O será un perro. Tratando de cenarse a este bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El animal podía haber atacado. Y él habría muerto por ella. Pero ¿por qué no es ella quien lo defiende a él del animal? También podría ser, ¿no? Si lo quiere. Qué bonita forma de pensar. Excesivamente romántica. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No llores, me vas a hacer llorar a mí. No llores, me vas a hacer llorar a mí. Pôtre queestas nuestros monedаны. Estos. Lo que todas maneras– Lo que estás llorar a mí. ¡íbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! Un cambio tan rápido en la estructura de la familia y de la sociedad no se consigue por sí solo. O sea, eso no viene porque sí. Es un daño a las estructuras desde las altas esferas. Han atacado a la familia y al integrante más débil de la familia, que es la mujer, dándole más privilegios todavía y dándole poder sobre los hombres para que los hombres tengamos que salir corriendo más todavía y evitar situaciones con mujeres. Y cuando ya no haya un solo hombre que defienda a ninguna mujer, entonces los que dirigen el mundo ya no tendrán necesidad de darle nada a las mujeres. Nada. Ni los gobiernos le darán nada a las madres solteras y como los hombres ya no estarán casados con nadie ni viviendo con nadie en su mayoría, entonces ellas estarán solas totalmente. Y los hombres tenemos mayor capacidad para vivir así, para vivir desarraigados. Cuando un hombre tiene una novia o se casa, la novia o la esposa pasa con su familia, con la familia de ella y siempre parece como un grupo allí, no sé, como un grupo de animales juntos todo el tiempo y el hombre se integra a ese grupo porque quiere a esa mujer, pero no porque él disfrute todo el tiempo de estar con tanta gente. ¡De acuerdo, baby! ¡Sí! Y los hombres, los hombres huyen, no de los niños, no de sus supuestos hijos que nunca se sabe si son de ellos hasta que se hace la prueba de ADN y eso, y eso que hay pruebas de ADN que han dado como resultado que sí, que él es el papá y resulta que no lo es. Y cuando a esos laboratorios, a esas personas les han preguntado por qué dijeron que si era el padre sabiendo que no lo era, han dicho que ha sido para proteger al niño, pero al padre a quien lo protege. Cuando un hombre sale corriendo, sale corriendo porque no puede soportar a la mujer. Si la mujer, o sea, si esa mujer, si esa novia, si esa esposa fuera una buena mujer y fuera honesta y no pusiera los cuernos, ese hombre se quedaba con esa mujer y se convertiría en el papá de esos niños, sabiendo que no son sus hijos, pero lo haría. Lo haría, pero lo que más desea un hombre es la tranquilidad. La tranquilidad, si un hombre no tiene tranquilidad probablemente se va. Es lo más probable, ¿no? Aunque hay hombres que resisten y se quedan y se quedan y sufren de hipertensión y mueren hipertensos por una mujer que da cantaleta a diario y que maltrata psicológicamente, pero nunca se habla de eso, ¿no? Nunca se habla de eso. ¿Por qué la deshonestidad es maltrato psicológico? Hablar mal del marido, del novio, es maltrato psicológico. Muchas veces la familia odia al novio o al esposo y el novio o esposo se pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa? Si yo quiero a esta mujer, la trato bien, le doy hasta lo que no le puedo dar porque mi sueldo no alcanza para tanto y aún así me odian, me miran feo, me tratan mal. ¿Qué será lo que pasa? Y lo que pasa es que ella habla mal de él para que su mamá, sus hermanas, sus hermanos no vean mal que ella sea una persona deshonesta y que le ponga los cuernos a su novio o a su marido. Es todo bien hecho, siempre con el ánimo de hacerse ver como las que van mal en la relación, como la víctima, para que todo le sea válido, todo le sea perdonado. Amar es enseñar. Cuando papá y mamá no enseñan a sus hijos, cuando sienten que enseñarles algo es una pesada carga, eso es desamor. Esos padres realmente no quieren a esos hijos. Este padre está teniendo un acto de amor con su hijo en este video. Le está enseñando la persistencia, la superación del dolor. Y se lo está enseñando, mostrándole, le está demostrando cómo él resiste ese frío tan impresionante. No es solamente métase allí para ver cuánto tiempo está usted sin salir del agua congelada, sino venga que yo me meto y le enseño cómo se logra. Entonces, la mayor prueba de amor o una de las mayores pruebas de amor de una persona hacia otra o de los padres a sus hijos es enseñarles, enseñarles herramientas para la vida, para su vida adulta, que es lo que hacen en la selva los indígenas, enseñan a cazar a sus hijos. O sea, un niño que no aprende a cazar es una persona que probablemente va a morir de hambre o que va a depender de otros integrantes de su comunidad. Y entonces, en el momento, o si en algún momento se encuentra solo, no sabe cazar, se muere de hambre. Pero en la sociedad moderna en que vivimos se delega eso a las escuelas, y ese delegar a las escuelas, a los profesores, es como un desamor realmente, porque aunque las escuelas ayuden, la responsabilidad es de los padres. Padres, papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá. Y cada uno de ellos tiene cosas diferentes para enseñarles. No puedo, dice el niño. Y el papá dice, sí, sí puedes, sí puedes. Sí puedes. Sí, sí puedes. El niño lo logra, lo logra por sí mismo, con el apoyo del papá. El niño lo logra, lo logra por sí mismo, con el apoyo del papá, lo logra por sí mismo, con el apoyo del papá. El niño lo logra, lo logra por sí mismo, con el apoyo del papá. En contra de las indicaciones y hubieran dicho, nuestras vidas son tan valiosas como la vida de las mujeres, lo cual es cierto. Ellas ni una habría sobrevivido, porque los hombres al ser más fuertes habrían tomado los elementos para sobrevivir en el mar. Pero no lo hicieron. Y aún así lo que los hombres, en este momento, todos los hombres, lo que todos los hombres reciben es esto. Es el rechazo de las mujeres, incluso de las mujeres que tienen OnlyFans, desprecian a los hombres y se sienten muy seguras porque algunas de ellas son multimillonarias. Algunas de ellas ganaron millones de dólares con el primer día de apertura de su cuenta de OnlyFans, vendiendo sexo, o sea, prostituyéndose. Entonces, y esas mujeres también, también hablan mal de los hombres, también dicen que los hombres no sirven para nada y sin embargo su riqueza se debe a los hombres. Bueno, yo diría que no son tan hombres, ¿no? Porque un hombre no hace eso, ¿no? No hace, pero bueno, en todo caso, en todo caso no son las mujeres las que le consignan en su cuenta para que tengan una vida de lujos sin trabajar y solo vendiendo sexo a través de las webcams. ¡Suscríbete al canal! Si vieron un niño haciéndole bullying al otro, ¿no? Es increíble como un adolescente, en este caso un adolescente, persigue a otro para hacerle daño. Y si no es porque el papá está allí en la casa, allá lo coge a golpes dentro de la casa, ¿no? Porque alcanzó a entrar a la casa también. Y si ese hombre no está allí, ese bebé habría muerto. Y si este otro hombre no está allí, ese bebé habría muerto. Ese niño. ¿Está bien ser un hombre? No, está bien, es necesario. Es necesario. Claro, pero cuando quieres dañar a la sociedad, ¿no? Porque eres multimillonario y quieres jugar con el mundo. Dañas la estructura, ¿no? Dañas la estructura. ¿Y cómo dañas la estructura? Los pones a uno en contra del otro. Divide y vencerás. Y claro, como a la mujer se le han otorgado privilegios por encima del hombre, como lo que ellas digan es cierto, no se investiga. No, que este hombre me pega, pero no tiene señales. Ah, bueno, pero es que el maltrato es sobre todo psicológico, sí, pero nunca has puesto una denuncia. Pero, pero no, no se investiga, o sea, simplemente se toma como cierto y se castiga al hombre. Y en la mayoría de los casos esas acusaciones son falsas. Y ellas lo saben, pero no les importa. Pueden saber que su amiga, que su hermana, que la desconocida está mintiendo y tener la forma de comentarlo y no lo hacen. No se lo dicen ni siquiera a sus hijos para que se salven de mujeres así. No les enseñan a sus hijos la verdadera psicología de la mujer. O sea, una mamá tiene la capacidad de prevenir, así como el papá previene a la niña, a su hija, y le dice, mire, mija, y usted sabe lo que los hombres quieren, intente que no se aprovechen de usted. No, pero, pero con OnlyFans son ellas las que se aprovechan de ellos, ¿no? Pero bueno, el papá de todas formas acepta, asume la responsabilidad de enseñar a su hija acerca de lo que puede pasar, ¿no? Pero la mamá no lo hace, ¿no? La mamá, cuántas mamás, a mí no me lo dijeron, ¿no? Y a mis amigos tampoco. ¿Cuántas mamás le dicen a sus hijos varones, mi hijo, tenga cuidado que las mujeres no son ningunos angelitos, ellas son premeditadas, ellas van a buscar quitarte tu dinero, el fruto de tu trabajo, van a hacer que vayas a bailar a discotecas con ellas, y a moteles, y a todas partes, y nunca van a pagar nada. Y tú vas a cargar con el peso de, hasta de las amigas, si sales. Y eso me sucedió a mí muchas veces, ¿no? Mi novio o mi esposa. Salía con ocho amigas, y yo era el chofer, y yo era el que pagaba todo. ¿No? Qué tristeza. Bueno, él está describiendo todo lo que los hombres hacen, ¿no? Para mantener la estructura de una ciudad, de una casa, de una comunidad, todo lo que se ve en las imágenes. Y esos hombres del video realmente son superhéroes. La mayoría de esos trabajos no pueden ser hechos por la mayoría de los hombres. Yo no soy capaz de hacer la mayoría de las cosas que ellos están haciendo. Pero lo que se dice como norma general es, los hombres no sirven para nada, ¿no? O sea, ninguno, ni uno. ¿Para qué sirven los hombres? O son importantes los hombres, era la pregunta al inicio, ¿no? Y ella dijo, ¿como para qué? O sea, para nada. Si no existieran los plomeros, se daña el inodoro, y no hay plomero que venga a reparar el inodoro, ¿qué pasa? Es algo que tomamos, damos por hecho, que el inodoro funciona, o que el desagüe de la ducha funciona. Pero cuando se daña, necesitamos a quien, a un hombre, para que venga a repararlo, ¿no? Y los hombres necesitamos de otros hombres para que hagan esos trabajos. Y las mujeres necesitan de hombres que hagan esos trabajos. Son los hombres los que, los que más cometen suicidio, ¿no? El 1% de la población de hombres comete el 63% de todos los crímenes violentos, ¿no? O sea, no son todos los hombres, es el 1%. Entonces, se dice, los hombres son violentos. No, no, hay hombres que asesinan, hay mujeres que asesinan también, pero la mayoría nunca hemos asesinado y nunca hemos pensado en hacerlo. Sí, este, lo que dice la televisión, la radio, los medios de comunicación es, las mujeres sienten temor de los hombres, las mujeres deberían estar atemorizadas de los hombres. No, no, o sea, la mayoría de los hombres no significa ningún peligro para ninguna mujer. Hay una pequeña población que es un peligro, pero tanto para mujeres como para hombres, ¿no? A las 3 de la mañana yo tampoco puedo salir a la calle, ¿no? Porque también me atracan, también me matan. Hay videos en los que las mujeres dicen, si no hubiera hombres, todas podríamos salir a las 3 de la mañana a correr por las calles, a hacer ejercicio y no nos pasaría nada, ¿no? Pero ellas se olvidan de que también hay mujeres delincuentes, que también hay mujeres atracadoras, ¿no? También hay mujeres que les pueden hacer daño. Y se les olvida que la mayoría de los hombres no significamos ningún peligro, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de poder también, ¿no? Cuando un maleante tiene un arma y una persona correcta no lo tiene, entonces ese poder que le da ese arma hace que sea superior en fuerzas y que pueda cometer abusos, ¿no? De la misma forma que una mujer policía abusa de... Y hay videos mostrando eso, ¿no? Las mujeres policías de tránsito, ¿cómo abusan de su poder frente a hombres y mujeres? O sea, es una cuestión de poder, no es una cuestión de sexo. Dale poder a una persona y lo puede utilizar mal, ¿no? Como en el caso de los policías, en el caso del ESMAD. Entonces, hay que reflexionar y hay que saber qué es lo que realmente está pasando. La mayoría de los hombres son buenos hombres, ¿no? Y los buenos hombres protegen a las mujeres y protegen a la sociedad. Porque los hombres tenemos un instinto de protección, un instinto de querer proteger. Si vemos una situación rara en la que un niño está en peligro o una mujer está en peligro o algún otro hombre está en peligro, normalmente queremos intervenir y queremos salvar la situación. Y cuando no lo hacemos es porque tenemos temor, ¿no? Porque hay miedo, porque hay miedo de que lo maten a uno. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Y esa es una pregunta que hago a las feministas. ¿Saben ustedes cuántos hombres, a cuántos hombres han matado o a cuántos hombres han herido por defender a una mujer? A muchos, ¿no? A muchos. Pero cuando el cerebro funciona solo para lo negativo, solo para ponerse en la posición de víctima, todo eso se olvida. ¿Cuántas veces un hombre se ha metido a defender a una mujer del marido que le está pegando en la calle o del novio y la mujer termina atacando al defensor también? Es increíble. Los hombres no están aquí para oprimir a las mujeres, ¿no? Es una cuestión de poder. Si una mujer tiene poder, esa mujer va a oprimir al resto. Y si no, miren, así sea un pequeño poder, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer conoce a la cajera de un banco, ese es un pequeño poder. Y ella se pasa por encima toda la fila y así haya 30 en la fila. Ella conoce a la cajera, se acerca por un ladito haciéndose la tonta para hacer una pregunta supuestamente y termina siendo atendida cuando en condiciones normales tendría que esperar 30 personas o 20 que pasen delante de ella. Entonces, es una cuestión de poder, siempre es una cuestión de poder en hombres y en mujeres, es igual. El hombre que se levanta a las 5 de la mañana y que se va a vender mangos en una esquina o que se va a trabajar, él no está pensando, voy a salir a trabajar para oprimir a mi esposa, ¿no? Él está pensando, voy a salir a trabajar para darle de comer a mi mujer y a mis hijos, para sostener a mi familia. Entonces, ¿por qué se niega todo eso, no? ¿Por qué se habla de un machismo cuando en realidad lo que ha habido siempre a través de la historia en las familias buenas, en las personas buenas, es colaboración, no? El hombre hacía una parte del trabajo y la mujer también y ambos colaboraban para sacar a los hijos adelante y para ellos mismos salir adelante. Colaboraban, ¿no? Él se iba a trabajar y ella quedaba en la casa cuidando a los niños porque los niños no se cuidan solos, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre las cuestiones negativas. Sí, hay hombres malos que han maltratado a sus novias y a sus esposas, pero no son todos, ¿no? No son todos. El hombre siente el deber de proveer por su familia. Es un deber y él se siente orgulloso cuando lo puede hacer, ¿no? No hay cosa más terrible para un hombre que estar desempleado y no poder proveer para sí mismo y para su familia. Y para los hombres que quieren ser fuertes, no se sientan frustrados o avergonzados de querer ser fuertes, ¿no? Un hombre tiene que ser fuerte. Este, la sociedad no tiene espacio para hombres débiles. En este momento, con todo el dinero que están ganando las mujeres, se ha mostrado realmente su naturaleza. Y la naturaleza de ellas es, ah, bueno, ya tengo dinero. No necesito de ningún hombre. Mientras un hombre, cuando tiene dinero, dice, qué maravilla, tengo dinero, puedo darle a mi esposa todo lo que necesita. Puedo tener una mujer que me quiera y puedo tener una familia, unos hijos. Y se siente orgulloso de poder proveer para su mujer y para sus hijos, ¿no? Y es generoso en eso, ¿verdad? Un hombre, normalmente un hombre bueno, mientras más plata tiene, mejor tiene a su familia. Y la naturaleza femenina en general es, y se muestra ahora, es, nosotras no necesitamos de los hombres. A la mierda a los hombres, ¿no? O sea que es muy bueno, es muy bueno que esta realidad salga a la superficie y que los hombres nos demos cuenta de cómo es la situación, ¿no? Yo, por ejemplo, lo aprendí tarde. Este, esta verdad ha surgido así de una forma tan, tan intempestiva en estos últimos años, ¿no? Entonces, ese sentimiento romántico de los tiempos de Pablo Neruda y de este romanticismo de películas de Hollywood que teníamos impregnado en la sangre, pensando que una mujer podía ser leal a su hombre, ¿no? Y que uno podía encontrar, y que yo podía encontrar a una buena mujer. Este, realmente ya yo no tengo eso, ¿no? Me habría gustado tener este conocimiento antes de la adolescencia, en la preadolescencia habría sido bueno tener este conocimiento y no habría cometido tantos errores, pero bueno, espero que este video le sirva a la gente más joven y que tengan más años para estar prevenidos y para crear su futuro, ¿no? Porque si, cuando uno trabaja toda la vida como yo, debe tener algo cuando ya se es mayor, y en mi caso no es así, ¿no? Y en gran parte esto ha sido por, porque he sido robado, mentido y utilizado por las mujeres, por, por, no las mujeres, ¿no? Tengo muy buenas amigas, primas, etcétera, pero estoy hablando de las relaciones de novias y esposas. Este, parece ser que hay allí, digamos que una mujer es una maravilla, ¿no? Una amiga puede ser una maravilla, pero en el momento en que se convierte en tu novia o en tu esposa, ya la cosa cambia, ¿no? Es como si hubiera allí una maldición para el hombre, o una maldición en contra del hombre. Y claro, este, las mujeres feministas siguen evitando ir a la guerra y evitando poner el pecho en situaciones difíciles. Entonces, una mujer feminista no sale a defender a su novio de un, o a su novia, vamos a decir, ¿no? Si son pareja dos mujeres, este, quiero ver a una de ellas dos defendiendo a la otra de un perro bravo o de una situación difícil, ¿no? O de un atraco, de cualquier cosa, ¿verdad? De cualquier amenaza. Bueno, es una lástima que esta sea la realidad de la vida de pareja o de las relaciones hombre-mujer en este momento. Y ojalá la situación cambie para las futuras generaciones. Yo ya no tengo ninguna esperanza en este tipo de relación y mi objetivo es continuar solo el resto de mi larga vida. Gracias por suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. No importa lo que creas, si eres feminista. Que tú creas que no necesitas hombres fuertes en la sociedad no hace que eso sea verdad, ¿no? Cuando una situación se pone difícil, todos necesitamos de hombres fuertes, ¿no? De una sociedad fuerte y en Colombia necesitamos hombres fuertes, necesitamos porque hay abusos a diario, ¿no? Pequeños y medianos y grandes abusos, como dije antes, en los bancos, en las colas, en las filas para pagar en un supermercado. Hay abusos y entonces la sociedad colombiano se queda callada, ¿no? Nos quedamos callados como por evitar los problemas, pero eso hace que la situación empeore. Porque ante la impunidad crece todo lo negativo, ¿no? Crece la corrupción y crece todo lo que no queremos tener en una sociedad. Gracias por ver el video.